Bueno Phil, veo un montón de suplementos en la farmacia de magnesio, pero es que realmente no sé la dosis de magnesio que tengo que tomar al día. Bien, en este vídeo vamos a contestar a esta problemática. Bienvenido a mi canal de YouTube, te saluda aquí Phil Hugo, farmacéutico. Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que voy a estar produciendo de suplementación, hay una intermitente hormonoterapia, dale a la campanita, dale al botón subscribe y así nos vemos en los siguientes vídeos. Las recomendaciones diarias de magnesio para una persona sedentaria son para las mujeres de 350 miligramos de magnesio y 400 miligramos de magnesio. Magnesio que como bien lo hemos visto en los vídeos de mi canal que te dejaré en la descripción, pues lo puedes cubrir con la alimentación, con agua de mar o incluso, si tienes la suerte de vivir en ciertos países, con agua emboteliadas. Lo único problema es que muchas personas no tienen el tiempo de trackear la cantidad de alimentos todos los días que comen y además el problema de estar con la alimentación para cubrir el magnesio es que no sabes exactamente la cantidad de magnesio que hay en cada alimento. Entonces, si tienes un suplemento en casa, vete a la etiqueta y mira la línea donde pone cuya cantidad de magnesio y ahí lo que pone de valor. Esta cantidad de magnesio se llama la cantidad de magnesio elemental, es decir, la cantidad de magnesio puro que hay en el suplemento. Porque cuando tú lees la línea, cojamos el ejemplo del bisglicinato de magnesio, 1500 miligramos, esto no inciere o esto no significa que hay 1,5 gramos de magnesio. Esto quiere decir que hay las sumas de moléculas de glicina y la suma de moléculas de magnesio representa 1,5 gramos. La línea abajo significa la cantidad de magnesio total que hay en el suplemento. Esto no quiere decir que el empresario o el fabricante te está timando, es simplemente por galénica. Ponen glicina porque es la forma de magnesio, bisglicinato de magnesio. Para llegar a estos 400 miligramos, si te dicen para dos cápsulas hay 150 miligramos de magnesio, pues entonces sabes que tienes que tomar 6 cápsulas de este mismo magnesio para llegar a 450 miligramos. Esto para los sedentarios. Y ahora qué pasa si yo hago una nutrición cetogénica, qué pasa si además hago ayuda intermitente y qué pasa si hago todo esto y soy deportista. Y qué pasa Phil si no hago nada de esto y tengo una enfermedad, tengo diabetes o inflamación. Bien, para mí las recomendaciones de los gobiernos en magnesio son demasiadas bajas. Pienso que el magnesio se tiene que suplementar en más alta dosis. Entonces, incluso si eres sedentario, yo no recomendaría estar únicamente con 350 miligramos de magnesio si eres una mujer o 400 miligramos de magnesio si eres un hombre. Recomendaría incluso para sedentarios irse un poquito más allá de las recomendaciones, por ejemplo, unos 20% más si eres una persona sedentaria. Llegar a 380 miligramos si eres una mujer, 400 miligramos y 450 miligramos si eres un hombre. Esto para los sedentarios que hagas cualquier tipo de dieta. Si eres una persona que ya hace dieta cetogénica, ayuno intermitente, recomendaría un más, unos 420 miligramos, 30 para mujer y casi un medio gramo para hombres. ¿Y por qué digo esto? Bien, pues el ayuno intermitente, el deporte, la nutrición cetogénica son herramientas que van a regular a la baja tus niveles de insulina. La insulina es una hormona que tiene varios efectos en tu cuerpo. Llega el tejido muscular para hacer crecer tu masa muscular, la síntesis proteica, aumenta la síntesis de glutatión, no siempre es mala la insulina, en altos niveles constantemente sí. Y fíjate que tiene una función importantísima en el riñón, ya que la insulina hace que el riñón retenga los minerales. Sodio, selenio, yodo, potasio. Entonces, si estás constantemente en ayunas, haciendo nutrición cetogénica o entrenando, disminuyes los niveles de insulina durante el día. Si tienes todos estos problemas de cefaleas, ansiedad, estrés crónico, hazte con un buen suplemento de magnesio para cubrir las pérdidas que vas a tener a lo largo de tu día. De tal manera vas a compensar todas las posibles pérdidas del magnesio que tienes a través del sudor y a través de la orina. Y te dejaré en la tarjetita que va a aparecer en este vídeo, el vídeo de suplementos de magnesio que he hecho. Y además decirte, noticia buena si estás viendo este vídeo, porque he creado justamente un curso de más de 6 horas de magnesio sobre cómo cubrirlo con la alimentación, cómo cubrirlo con aguas emboteladas, cómo cubrirlo con suplementos de magnesio. Pasando todo el abanico de suplementos de magnesio, hablando de su timing, de la dosis y sobre todo, cómo no dejarte timarte por muchos fabricantes. En este caso yo recomendaría suplementos de magnesio como leonacetiltaurinato, malato de magnesio, treonato de magnesio. Todas estas formas de magnesio son excelentes y te lo dejo para saber más en el vídeo que sale justo ahí. La cantidad de magnesio también que se va a absorber dependerá del timing de toma. Yo siempre recomendaría dividir esta toma, si vas a tomar más de medio gramo al día o medio gramo al día, en dos. Es mejor dar de golpe con un suplemento de magnesio una vez 250 miligramos y la segunda vez 250 miligramos en vez de dar de golpe medio gramo. Porque cuando tú das de golpe medio gramo es posible que algunas partes de este suplemento de magnesio se quede en el intestino y cause molestias intestinales. Es por ello que mi suplemento de magnesio que he formulado yo, he puesto formas de magnesio con muy alta biodisponibilidad. Magnesio atado a ácidos orgánicos, malato, bisilicinato y enacetiltaurinato, que es muy poco probable que te cause molestias intestinales. Bien, sensacional. Hay herramientas nutricionales con suplementos que se pueden usar para mejorar el estreñimiento con magnesio. En estos casos no recomendaría suplementos de muy alta calidad, con suplementos de tipo cloruro, óxido, en muchísimo más altas cantidades, más de un gramo de magnesio elemental, hasta un gramo y medio o dos, para hacer que tu estreñimiento se reduzca día tras día. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si quieres saber más, dale like, suscríbete, dale a la campanita y así vas a estar al tanto de todos los vídeos de magnesio que voy a estar publicando en este canal de YouTube. Hazte con mi curso de magnesio, lo tienes en la descripción y así te volverás un máster en la toma de suplementos de magnesio y cómo cubrirlo con la alimentación. Me despido de ti, como siempre, con mucho cariño, mucha fisiología. Te mando un abrazo intergaláctico. Chao, chao.